Hoy estamos aquí para presentar el verano joven. Esta propuesta es algo que ya se ha hecho otro año, es una continuación de estas actividades, en donde durante el verano, aprovechando cómo mucha gente joven está aquí para ver a las familias y demás, otra gente ha terminado el instituto, pues creo muy importante hacer una serie de actividades para que la juventud pueda disfrutar de ellas. Voy a explicar un poquito en qué consisten estas actividades. Como años anteriores se han hecho, vamos a contar con un cine de verano. El cine de verano va a venir mediante, lógicamente, las instalaciones que contamos en el bowling. Os voy a detallar una a una las propuestas de películas que vamos a hacer. Vamos a comenzar, bueno, importante detallaros que a partir de esta tarde es cuando van a poder ir a recoger su entrada al bowling, al cine bowling. Y el lunes empezamos con la primera película de todas. El lunes día 17 contaremos con la película de Fan Furious 10. El próximo lunes, que sería 24 de julio, vamos a contar con la película de Sin malos rollos. El 31 de julio con Spiderman, cruzando el multiverso. El 7 de agosto con la película de Boogeyman. Y el 14 de agosto con la película de Barbie. Como podéis comprobar, estas películas son bastante actuales, se han estrenado hace poco, tienen poquitos meses, incluso menos de eso. Entonces, bueno, animo a toda la gente joven a que acuda al cine, a que acuda a estas propuestas que hemos hecho de películas. Y que sepan, pues, que eso, a partir de esta tarde ellos podrán ya recoger su entrada. También contamos con otras actividades, como por ejemplo un torneo de tres por tres de básquet, que van a ser el día 20, 21 y 22 de julio, a partir de las 8 de la tarde, en donde va a haber dos modalidades de competición, las cuales son junior y senior, según la edad. También vamos a contar con un paseo por las minas, un paseo a través de bicicleta, de mountain bike y demás, para todo el que se quiera animar. Tenemos un paraje precioso en las minas de los alrededores de nuestra ciudad. Entonces, bueno, animo a todo aquel que se atreva que venga, porque va a ser un paseo muy bonito, como ha sido otros años. También vamos a contar este año con un campeonato nocturno de fútbol 7. Yo creo que es ideal, porque con el calor que estamos teniendo y el calor que se espera este verano, yo creo que va a ser un momento bastante bueno que haya un torneo nocturno. Y también vamos a contar con dos modalidades, que va a ser también de juvenil y senior. El campeonato de fútbol 7 nocturno va a ser el día 10, 11 y 12 de agosto, a partir de las 9 de la noche. También vamos a hacer un torneo de dos contra dos de volei, que va a ser el 18 y el 19 de agosto, a partir de las 8 de la tarde, también contando con dos modalidades, tanto junior como senior. Luego vamos a tener también un viaje a la Warner de Madrid. Vamos a contar con 110 plazas. Las plazas son ilimitadas debido al tema del autobús y demás. Informar también a la juventud que a partir del próximo lunes, día 17, es cuando van a poder inscribirse. Cualquier tipo de información sobre las actividades que estoy relatando y del viaje en especial a la Warner de Madrid, pueden acudir aquí a la Casa de la Juventud y aquí la atenderemos. También tendrán información por distintos canales, los cuales ahora Antonio os describirá. Luego también vamos a contar con un torneo juvenil de bolos en las instalaciones del bowling, como no podía ser otro sitio, el jueves día 27 de julio, a partir de las 7 de la tarde. Va a haber una modalidad individual de dos categorías distintas, ¿vale?, en la cual van a ser junior y senior. Y luego, para finalizar el verano joven, bueno, antes de lo que iba a comentar, también deciros que vamos a contar con un skate room a través de la empresa skate room de Linares, la cual va a consistir en traidores. Es una actividad bastante bastante chula, una actividad que va a gustar a la gente. No se ha hecho este tipo de skate room, no se ha hecho nunca. Y bueno, lo mismo, para cualquier tema de información, la fecha está todavía por determinar. Cuando esté determinada del todo, por motivo de la agenda, todavía no se ha fechado. Cualquier tipo de información que requiera la gente puede acudir a la Casa de la Juventud sin ningún problema. Y más adelante, por redes sociales y por distintos canales, iremos anunciando cuando estará fechada, que es la única actividad que nos queda por fecha del verano joven. Y como les venía diciendo, para finalizar el verano joven, vamos a contar con el verano fric. Se ha hecho otro año anteriormente. Ahora Antonio explicará un poquito en qué consiste. Y van a ser 18, 19 y 20 de agosto. Va a ser en el pósito, en horario tanto de mañana como de tarde. Va a estar lleno de actividades. Y bueno, Antonio os comentará un poquito. Ahora le voy a pasar la palabra a Antonio. Pero bueno, para finalizar, quería animar a toda la gente joven de Linares que venga, que nos visite la Casa de la Juventud, que sé que habrá muchísima gente que todavía no habrá visitado nuestras instalaciones, que las puertas están abiertas, que está en la casa de todos los jóvenes de Linares. Y cualquier tipo de información con respecto al verano joven, pueden acudir aquí, en horario de mañana, para que les demos cualquier tipo de información, ayuda, inscripciones, todo lo que ellos necesiten. Estimiendo rápido, ¿vale?, porque ya lo he explicado súper bien absolutamente todas las actividades. Y sí que es verdad que poner en valor un poco lo que él ha dicho también, que aquí tenemos instalaciones muy buenas, que desde nuestra empresa, precisamente, hacemos que la gente las conozca, haciendo actividades, creando cursos, trayendo gente. La escuela de verano, por ejemplo, ahora que estamos haciendo también talleres y gincanas con ellos, porque es muy necesario que desde la base se sepa lo que hay aquí en Linares, porque precisamente luego la gente joven no se queje y diga que no tenemos otro tipo de oferta, sino al revés, que tenemos muchas cosas y bastante ricas. Centrándome un poco en el programa, es verdad que ya llevamos varios años organizándolo y haciéndolo y desde nuestra parte sí que es cierto que lo que más buscábamos era la participación. ¿Por qué? Pues porque los que nos quedamos aquí en Linares en verano muchas veces tenemos la dificultad de saber qué hacer. Entonces, crear una oferta totalmente atractiva y muy recurrente para todas las edades, lo que nos llevó a nosotros desde la empresa a organizarlo y sobre todo a potenciar este tipo de actividades que cada año tienen más participación. El tema de, por ejemplo, el cine, pues ya está muy bien ubicado, no hace falta explicar más y es verdad que el tipo de personas que se benefician de ello no solamente son chavales de 14 a 19 años, al revés. Hay gente que tiene 30, 30 y tantos y me incluyo en esos 30 y tantos, ¿vale? Que tienen ese tipo de día para ubicarlo con películas, como bien ha dicho él, muy actuales, algunas que todavía prácticamente ni se han estrenado y van a última parte de la parrilla. El precio es de un euro, ¿vale? La entrada es de un euro y de manera simbólica se utiliza, como bien ha dicho Martín, para comprarla en taquilla allí dentro del bowling y la cantidad recaudada, la que luego se designa para asociaciones o bienes sociales o lo que se designe aquí dentro del ayuntamiento. Pero exactamente igual pasa con, por ejemplo, con la ruta o con alguno de los torneos donde la participación va a ser muy simbólica y pedimos ese dinero, por así decirlo, esa pequeña cantidad, para que la gente y los equipos que se comprometan participen, no dejen a nadie estancado y es verdad que todo lo que se recauda luego se destina de esa forma. El tema, por ejemplo, del Linares Free, empiezo por lo último, es la séptima edición. La primera vez que lo hicimos nosotros no teníamos idea de cómo iba a funcionar, no sabíamos el tipo de público o la respuesta que íbamos a tener y fue realmente muy vinculante a lo que nosotros veíamos que necesitaba un poco la gente joven. Durante esos tres días se generan espacios de convivencia, por ejemplo, con la cultura de K-pop, hacemos el tema de caricaturistas y también de ilustradores, vienen jóvenes que tienen asociaciones diferentes a lo que estamos acostumbrados a ver como clubes o entidades deportivas y todo eso tiene cabida en un sitio donde comparten espacio, donde comparten tiempo y sobre todo se hacen bastante amigos y conocidos para luego otros eventos de otros sitios de aquí de la provincia, pues que acaban también conviviendo. Te pongo ejemplos de gente de Córdoba que participa prácticamente ya en todos los que se hacen en Jaén y que no conocían absolutamente nada y gracias a Linares, pues como el caso de Pedro o de Caos, el caricaturista, que participa prácticamente todo. Como novedad hemos metido el torneo nocturno de volei y el tres porteres de básquet, porque en otros pueblos cercanos aquí a Linares se realiza este tipo de torneos con la ayuda del ayuntamiento y es verdad que muchísima gente joven de todos los alrededores de la provincia participan. Son horarios muy atractivos por la noche, tienen actividades realmente vinculantes luego como el tema de música, algún concierto, alguna actividad diferente y la gente del volei, por ejemplo, que organiza dos diferentes en campos de césped, que no están acostumbrados a ese tipo de superficies, pues lo agradece en participación y luego es verdad que son gente muy sana, el club de voleibol de aquí de Linares o Lina Vázquez o cualquier tipo de entidad deportiva que hay aquí lo agradece a nivel de participación de fuera, le sirve a ellos para castar gente, etcétera. Entonces, dentro de la propuesta nuestra creíamos que tenía que tener cabida también eso, el viaje a la Guarnet. El primer año que lo ofertamos y que queríamos nosotros sacarlo, nos dimos cuenta que a todos los que estamos aquí seguimos siendo un poco niños y pasar ese día diferente en familia, con gente, con amigos y tal, pues es muy necesario. Aquí, por desgracia, no podemos poner la guarnet y, aparte, perdería valor. Sin embargo, si nosotros sacamos gente y dentro de esa fecha precisamente, que va a ser el 29 de julio, tenemos posibilidad de que toda la gente de Linares, que no tiene normalmente un poder adquisitivo, por así decirlo, para gastarse aquí dinero, el ayuntamiento lo soporta, ayuda en una parte y de manera simbólica lo ejemplen. Vamos, crea un ejemplo, por así decirlo, como se ha hecho en este viaje, pues muchísima gente y muchísimas familias se benefician. Hay dos novedades, ¿vale? Hemos creado una entrada compartida, por así decirlo, con el parque Guarnet Beach y con el parque Guarnet, es decir, parque acuático y parque de atracciones. Esa opción se puede elegir este año y luego, aparte, pues el menú incluido que tiene la comida para la otra opción con la entrada al parque Guarnet. Se puede hacer la reserva, con el pago, obviamente, de las plazas que bien ha dicho antes Martín, en la agencia de viajes del Incasa. Es decir, se va allí, aquí hay toda la información y todo lo necesario, pero allí va a ir directamente la gente que quiera, todos los interesados, pueden acercarse a partir del lunes para hacer su reserva, como ha pasado otras veces, directamente, nombre, apellido, DNI y el pago de la plaza de la persona que quiera ir, obviamente. ¿Por qué son plazas limitadas? Pues, obviamente, porque no tenemos más recursos económicos y yo creo que con dos autobuses, 110 personas, está muy bien que se mantenga esa actividad, con la que está cayendo, obviamente, con el calor y, bueno, a nivel de todos los aspectos, considero que reforzar este viaje ayuda muchísimo, tanto al área de juventud como a nuestra ciudad. Como conclusión, mi manera un poco de enfocarlo, porque el torneo de fútbol 7 sí es verdad que siempre se llena, participa y lo bueno que tenemos es que la gente espera en verano a que esta actividad se haga. Como conclusión o como manera, por así decirlo, de invitar a todos a que vengan y que, obviamente, vean algo diferente, que lo comuniquen, que lo trasvasen, como yo siempre digo, que utilicen redes sociales, que se apoyen en grupos de WhatsApp y, sobre todo, que la información no se quede metida en un cajón. Al revés, que todas las actividades que realmente tenemos en el verano joven, que tanto nos cuesta sacar adelante y que tantas veces nos quejamos de que no hay tal, pues que todo eso se difunda, tanto en asociaciones, en agrupaciones, en todo lo posible, que este cartel se vea absolutamente por todo Linares, que lo empaperemos, por así decirlo, y que invitemos a cuanta más gente mejor, tanto de nuestra ciudad como de la provincia, a que realmente participe y disfrute este verano. Gracias. 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 Gracias.